Música Historia del rey, 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 rey 1998, 99 más o menos, en la prepa Ya van a saber mi edad más o menos En la prepa, junto con Castillo Y otra racita más Nosotros, pues nos gustaba el rap de hacía tiempo Castillo nos había traído rap de Estados Unidos Kido nos había traído rap de Estados Unidos Y pues ya estábamos medio adentrados Entonces había habido un evento Acá en el armadillo, no sé si te acuerdas del armadillo Hubo ese evento Estuvo asesinos, estuvo vagabundos Habían traído asesinos en Semibocache Lo que después fueron los caballeros del plan G Entonces, pero yo fui Yo todavía no tenía grupo Entonces yo fui Bueno, fuimos varios amigos y yo Y les dije, nosotros podemos hacerlo Bueno, al siguiente evento tenemos que estar nosotros Y al siguiente evento estuvimos No en el flyer De esos de que llegabas y le decías al organizador No me acuerdo si fue Zavalo o quien fue el organizador Este, y le, pues ya oye Queremos rapear O sea, adelante De ley Dos rolas o tres rolas Y así fue Y eso fue más o menos ya en el 99 Este, había desde eventos de gobierno O sea, de municipio más bien Que hacían, incluso aquí en la plaza O en placitas Este, y había Te hablo De Lingo M O sea, era onda Onda más así Más gangsta Más chola Este, Lingo M Mexica fosca Obviamente Pero estaban también los asesinos Estaban también los vagabundos Estábamos nosotros Estaban dictadores Había, había muy buena escena Aquí en Guadalupe Y se hacían eventos Igual si venía algún grupo de Podacá Y venía algún grupo de Sanico Y algún grupo de Monterrey Pero aquí en Guadalupe estaba muy fuerte Yo creo que fue mucho la influencia de ACS Y de, y de los vagabundos O sea, son así como que Los, los, los papás de los pollitos Este, todos los, todos los beats de Terme Mio Salvo el de LP con Gordo Que es un beat No recuerdo si es de Gordo Chino De uno de ellos dos El resto, el resto La fórmula, este No era de Skull O sea, Skull nos lo dio Alguien, algún, algún productor Se lo había dado Skull Y, y son los únicos dos Que no van de nosotros El resto, los míos Vamos de Terme Mios Pues el área rec comenzó Digo, siempre me han preguntado ¿Y qué es el área rec? ¿Dónde era el área rec? Era en mi casa Casa de ustedes Era mi cuarto realmente O sea, oye Pues nada Pues estábamos grabando Entonces Que nadie haya ruido Que nadie entre Es un área restringida Área restringida Entonces después dijimos Bueno, mejor área rec Estringida Porque estamos grabando Y luego pues Por lo mismo Un nombre muy largo O sea, es que área rec Y se quedó como el área rec Entonces, bueno Pues ahí era Originalmente éramos nada más La H-Mura Y la P-L-H Después Se viene Jack Este El No se me olvida Se me olvida Jasso Y Yaco De San Grasteca Empieza Es más Es más Hubo un momento Que llegó a caer Voldy De los guerrilleros Bueno, llegaron los guerrilleros ¿No? Yo ya no tenía espacio Así, tal cual Y Voldy lo platica Y nos reímos de eso Me dice Tú me dijiste Que ya no tenía espacio Pero me canalizaste Así fue O sea, como Ya no No tengo chance De darte espacio aquí Pero tengo un compa Que la está rifando Bastante Bobby Bosman Luis el de los gamberros Entonces le digo Te voy a canalizar con él Este vato Está dándole Bien macizo Y tiene chance Entonces ya No sé si le di el mail O le di el teléfono O algo Y canalicé a Bobby Al drenaje Porque ya no Ya no había chance Vamos O sea, yo veía El entusiasmo Que traía Que traía Voldy Y todo Este Y yo Yo veía Que era alguien Que le iba A rifar Y no Yo no le iba a poder Dar ese Ese espacio Que necesitaba Entonces se va para allá Y bueno Pues se convierte En lo que ahora Conocemos como guerrilleros Entonces Pues este Te digo Que ahí estaba Estaba ya San Grasteca Y luego Se separa Se separa La Chemuda Pues nos quedamos nosotros Este Con la PLH Y todo Y bueno Pues ya Castillo Hace los crudos Yo hago el contrapunto Y Y pues seguimos Entonces Se empieza Empieza a llegar Este Rapsodia Que después Este Ellos hicieron Su propio sello O su propio crew Como le llamemos Que se llamaba Malicia Records Y de ahí empezó Mucha gente Llegó a haber gente De Sonora Y gente de Guadalajara Que en sus canciones Decían que eran Del área rec Y era porque Pues teníamos contacto Por el Mirk Y así Entonces Pues no sé Llegamos a hacer Muchos grupos En el área rec La doble Z Que después Oscar se va a crudos Y luego Es mi primo Se viene a contrapunto Y ahí anduvimos En el draft De integrantes Pero pues todos Siempre los mismos Bajo una misma Pues yo no sé Si filosofía Pero una misma forma Este Ya la mayoría Eran bits míos Algunos que nos había De geoterma Y así fue Así fue La mítica área rec Pues como te digo Yo creo que Vagabundos Asesinos Los bastardos Este Como que eran Los pioneros Pero por ejemplo De hoy en día Yo creo que Team Team Este El Don Bustos Ellos dos Me gustan muchísimo Este Y Y creo que Que son Dignos representantes De 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 esto Y digo Me voy a escuchar Muy 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 Grupy Pero creo que Terma Terma Este Es de lo mejor O lo mejor Que nos ha dado El rap De De aquí en Ola Este Es alguien Muy talentoso Es alguien Que le faltó Mucha difusión Muchísima Creo yo Este Quizá constancia Lo mejor Lo he platicado Con él Este Pero para mí Creo que es El más completo Que existe Porque canta Porque rapea Porque hace beats Porque tiene buenas letras Este Tiene presencia en el escenario Creo que es el más completo Y Digo sin temor a equivocarme Y obviamente Este El MC que tengo al lado O sea Castillo Para mí Sus letras Este Su flow Todo Este También lo hace muy completo Creo que Lo que le faltaría Sería hacer beats Pero aún así Deje mi canción Que más Le ha gustado a la gente El beat es de Castillo Se llama autosuficiencia Y el beat lo hizo cast En algún momento Que le agarró ahí A la computadora A moverle para hacer beats Mira Con gordo Desde el kinder Desde el kinder Estuvimos juntos Desde el kinder Primaria Secundaria Este Ellos Paco Chino Son mayores que yo Pava Es menor que yo Pero pues ahí Iramos del barrio Vivimos A cuadra y media Entonces Pues de toda la vida Juntándonos y todo Y pues ellos también Te digo Hacían rap Y ellos fueron Nuestros primeros beats Llamémosle originales Fueron hechos por Word y Chino Así Con un teclado Y con una caja de ritmos En vivo Hace cuenta Del teclado Conectado A un Como una mezcladora Y la cajita de ritmos Conectada A la misma mezcladora Y de ahí A una grabadora Y se grabaron en cassette Y luego de ahí Conseguimos un estudio Para que los pasaran en CD Porque en el 99 No había Quien tuviera Quemador de discos A la mano pues Ellos traen Una influencia Muy 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 California Muy tupaxera Este Entonces Ellos estaban Muy adelantados A su Época En cualquier aspecto O sea En aquel tiempo A lo mejor Los bastardos Jabu Y ellos Y asesinos Eran los únicos Que tenían beats Originales Y los vagabundos Y Obviamente Bastardos Tenía Tenía un respaldo Grande Y yo creo que en aquel tiempo Ya estaba Eric con ellos O sea vamos Piochas Ya ir Este Respaldándolos Y pues vagabundos Juan Siempre Juan Haciendo sus beats Y pues escuchaba Los beats de asesinos Y decías ¿Quiénes son? Esos beats vienen de Estados Unidos No Estaban aquí Entonces estaban muy adelantados Sus shows también De hecho Llegaron a tener un contrato Me acuerdo Este Fueron de los primeros Que tenían contrato Este Pues fueron como que Los que nos arroparon Bastante a nosotros Tanto Es más Ellos fueron en enlace Con Terma Por ejemplo Terma en San Berna Nosotros en el centro De Guadalupe Y ellos Conocían a Terma De tiempo atrás Y nos conectaron En el mismo armadillo Ahí nos lo presentaron Y empezamos a hacer migas Con Terma Y bueno Pues sucedió Contrastes Primero te diría Este Lo que les sigo viendo Es Que están muy separados todos Sigue siendo lo mismo Mi crew Tu crew Y este Y el otro Y nos faltó Nos ha faltado Mucha unión Este Contrastes Primero la difusión Que en aquel tiempo No la teníamos Por varias razones Por la tecnología Segundo El profesionalismo En aquel tiempo Ninguno De los que te menciono En ningún Ninguno 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 Nos dedicábamos Al 100% A esto Hoy en día Hay gente Que se dedica Completamente A la música Rap Y vive del rap Y viven bien O sea Yo me meto 10 horas en la oficina O bueno Ahorita en la casa Pero yo me meto 10 horas Y te puedo asegurar Que la mayoría De los que están viviendo Ahorita en la música Viven mejor que yo Entonces Creo que el profesionalismo Es un contraste Cañón Porque en aquel tiempo Y te lo digo El bienvenido Lo crudo Lo grabamos Una tras otra Y si tú le pones Mucha atención Hayas terrores De adicción Que decías tú Síguele Se escucha padre No se escucha padre Pero ya no teníamos Tiempo De lo que necesitábamos Era sacar un disco Entonces Hoy en día Y yo lo he visto Porque he seguido grabando Y vas al estudio Y te trabas una palabra Y vuelve Hasta que quede bien Entonces Creo que el profesionalismo Es lo más contrastante De cómo estábamos antes A cómo está ahora Primero Que esté bien seguro De lo que quiere hacer Y que si lo va a hacer Lo haga Con profesionalismo O sea Que le dedique tiempo A hacer una letra Primero que la sienta Porque hoy en día Yo no te voy a hablar De drogas Te voy a hablar De las drogas Que tengo con los bancos Pero no te voy a hablar De drogas No te voy a hablar De calle Porque Para venir aquí Que estoy cerca de mi casa Me viene en carro Entonces No te voy a hablar De calle Ni nada Porque pues ya no lo vivo Entonces que el morrito Hable de lo que vive O sea Al final de cuentas Ese es el rap Y si está enamorado Yo siempre estuve en contra De hablar de amor Pero que si está enamorado Pues que lo plasme En una canción Y que la haga bien Creo que Que le dedique tiempo El tiempo Que se lo dedique A hacer una buena letra Una buena grabación Y que Y en una de esas va a pegar Ese sería mi principal consejo